¡Vaya pueblo mío! Pueblo mío, pueblo mío Yo quiero que su presencia no debiera aquí me faltar Porque hasta aquí he venido, pa' que me oigan cantar Y como hijo de mi pueblo, al pueblo quiero invitar Y como hijo de mi pueblo, al pueblo quiero invitar Pueblo mío, pueblo mío Yo quiero que su presencia no debiera aquí me faltar Porque hasta aquí he venido, pa' que me oigan cantar Y como hijo de mi pueblo, al pueblo quiero invitar Y como hijo de mi pueblo, al pueblo quiero invitar Cuando baila mi negrita, este ritmito gozo Que hasta en la santilla, toca en la tumba el bongo Yo soy el diablo diablito, el diablito soy yo Yo soy el diablo diablito, el diablito soy yo Pueblo mío Y con mi pueblo, en que yo voy a gozar Mira que ahí está mi gente, llena de felicidad Llévatela pa' allá Que mira yo vengo apoyando a todos los pueblos queridos, mamá Pueblo mío, ay pueblo mío Yo no quiero lío con mi vecino, cosa buena Mira, yo soy buen amigo Pueblo mío, ay pueblo mío Habrá paso a los romperos que vienen de muy lejos Para oírme cantar Pueblo mío, ay pueblo mío Ay no, no, ay no, no, no Ponca esa carita de mosquita que yo no quiero más Pueblo mío, ay pueblo mío ¡Eh! ¡Ya, pa' allá! ¡Ja, 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 pa' allá! Mira que grillo mío Con todos los hierros, caballero Ven a gozar un puyero Pueblo mío, ay pueblo mío, yo no quiero lío con mi vecino cosa buena, yo soy el tío muy abierto Pueblo mío, ay pueblo mío, agarra tu motoneta y vámona pa' que mi tía y tu nieta mamá Pueblo mío, ay pueblo mío, no, 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 que va, baila conmigo el baile San Juan Pueblo mío, ay pueblo mío